Bienvenidos a video Y su respuesta te va a dejar pensando Antes de comenzar la meta de likes en este video son 3000 likes Y si eres nuevo y te suscribes, gracias por suscribirte Vamos directo al grano Como te mencioné al principio del video Tristemente los primeros videos de Skiwi y Toilek están siendo bloqueados injustamente Hay una compañía que se llama CESAC que se está ocupando desde el sábado 28 de septiembre De bloquear contenido dentro de YouTube solamente porque contienen canciones de artistas o así por ejemplo Es una disputa legal que tiene con YouTube esta compañía llamada CESAC No es culpa de YouTube, no es culpa de ninguna compositora, es culpa de CESAC solamente Está bloqueando injustamente muchos videos dentro de la plataforma Y sinceramente me parece mal como creador que hagan esto Y como podemos ver en pantalla a TheFootBull le están bloqueando los videos que contengan la canción Give It To Me que es una canción muy conocida, la canción que estoy poniendo aquí de fondo No puedo ponerla porque si la pongo 3 segundos o 1 segundo automáticamente el video me lo bloquean en Puerto Rico O en alguna de estas regiones que estás viendo por aquí en pantalla American Samoa, Wuhan, Northern Mariana Island, Puerto Rico Que es un país que tiene más de 3.200.000 habitantes US, Ausland, Island, US, Virgin Islands, United States Y la verdad que es muy triste, ya que si lo pensamos Si hay una persona que iba en cualquiera de estas regiones que estoy mencionando a continuación Y quieren ver el contenido de Skibi y Toilek desde el principio o desde el capítulo 1 No van a poder hacerlo, ya que en sus países ese contenido original que es el de TheFootBull Está bloqueado, ya que contenía por ejemplo estas canciones que estoy mencionando La canción Give It To Me Pero como digo es una disputa legal que esta compañía llamada CESAC Obligó a YouTube prácticamente a bloquear videos dentro de YouTube Que contenieran esta canción de Give It To Me Entre otras canciones por ejemplo Incluso hay más contenido de creo que TheFootBull Que podría verse afectado próximamente Como de otros creadores de contenido Muchos otros creadores de contenido Tienen su contenido bloqueado en estos países que estoy mencionando a continuación Y sinceramente es muy triste Esto que está viendo por aquí me lo pasó TheFootBull Esto no es broma, esto es real Y espero que esta situación se solucione Incluso YouTube está intentando ver que hacen para quitar esta restricción Porque la verdad que es injusto caer en esto la compañía CESAC Aquí le pregunta a TheFootBull si la parte 4 tendrá más fuego que la parte 3 Y TheFootBull me reacciona con un fuego y pone Oh yeah Quiere decir que la parte 4 será el doble de mejor que la parte 3 Eso es claro con el emoji que TheFootBull me reaccionó Y la expresión oh yeah como diciendo oh si va a ser mejor Aquí le pregunto a TheFootBull si alguna vez el Officer Vals va a regresar Y TheFootBull me contesta de que si, que si va a regresar el Officer Vals Esto quiere decir o el sospecha de que el sigue con vida Porque recordemos que TheFootBull al final escapó del Officer Vals Si te gustó este video comenta tu comida favorita en los comentarios Y suscríbete al canal ahora Te dejo el canal de Andotti en la descripción para que vayas a suscribirte Y el Discord del canal para que te unas Y el Discord del canal para que te unas